¡Hola, hola mi linda gente! Vamos a preparar unas deliciosas tortillas azules ¡Vamos a la acción! Bueno mi linda gente, estos son los ingredientes que yo voy a utilizar para hacer mis tortillas Aquí tengo 3 tazas de estas medianas de 8 onzas de masa blanca Porque yo aquí no puedo poner mini tamale y moler, ¿verdad? el maíz Entonces yo compro la maseca, no le estoy dando promoción a maseca Pero esa es la que yo consigo aquí a donde yo me encuentro Masa blanca y masa azul, la revuelvo para que se mezcle Y también no se olviden de ponerle la linaza para que tenga más fibra en la harina Y así comamos saludable Por supuesto, acá tenemos el agua para poder batir nuestra masa Eso es todo lo que vamos a utilizar La masa, la linaza y el agua y las ganas de revolver la masa ¡Vamos a la acción ahora! Ok, yo tengo 3 tazas de masa blanca, ¿verdad? Para que yo las convierta en azules Voy a ponerle 2 tazas de masa morada Para poderla revolver Y así no salga, miren, una Y dos Aquí le vamos a poner la linaza Como aquí este frasco tiene su tapa Entonces esta es mi medida Para esa cantidad de masa le voy a poner 3 tapas de esta Esta es la medida 3 tapas Ahora la mezclamos muy bien La revolvemos Para que se vaya mezclando antes de echarle el agua Y así vamos a preparar nuestra masa Ya que está bien, mezcladita bien Ahora le vamos a poner el agua Como vaya necesitando Aquí vamos batiéndola Con nuestras manitas bien limpias Vamos poniéndole como vaya necesitando Para que no se nos pase Ahora ya tengo lista la masa Ya está lista para hacer las tortillas Vamos a empezar a hacer las tortillas Ahora vamos a agarrar nuestras bolitas de masa Pero yo las hago a mano O sea en el plastiquito, verdad No las hago en la máquina Las hago a mano Entonces aquí las vamos extendiendo Como Extendiéndolas para que se haga una tortilla redonda Entonces yo las agarro con estos deditos Los voy agalando para girarla Y con este le voy dando De nalgaditas para que se vayan estirando Como una pizza Miren que bonito Para mí es fácil Porque yo ya tengo, verdad La costumbre Ya sé el molde Entonces para ustedes también Si no pueden Pues pueden tratar Primero Extendiéndolas poco a poco Y ya están Ahora la vamos a llevar al comale Aquí cuando el comale ya está caliente O a donde vayan a cocinar la tortilla Tienen que embarrar un poquito de aceite Una servilleta de papel Para que no se pegue la tortilla Lo embarramos así Y entonces ese es mi secreto Para que mi tortilla no se me pegue Ahora vamos a poner la tortilla en el comale Ahora la vamos a voltear Ustedes ven Que esto se está convirtiendo Como una tortuguita Entonces cuando ustedes ven Que ya se está levantando Quiere decir que ya En segundos ya va a estar ¿Verdad? Miren Ya está lista Ahora ya la sacamos Yo voy a continuar Hasta terminar mi masa Al final Les dejo Saber cuando ya termine Voy a continuar Música Música He terminado de hacer mis tortillas Como pueden ver Ya están listas aquí Ahora las tortillas Las podemos utilizar Para hacer tacos Para hacer quesadillas O también las pueden Replazar en lugar de arroz Pueden utilizar tortillas Yo los dejo Yo los dejo con estas deliciosas tortillas Y nos vemos En otro video Y quiero dejarles saber también Que tengo una nueva cuenta Si gustan se pueden registrar Para no perderse El próximo en vivo Ahí va a estar Ahí va a estar Para que ustedes Le encuentren Como registrarse En ese canal Muchas gracias No se olviden Si les gusta mi contenido Dejarme un like Registrarse Repartir Para esperar Para esperar el próximo video Dios me los bendiga Cada uno Y hasta pronto Chao Chao Chau Chau